Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Hoy es un día de fiesta para la Universidad del Claustro de Sor Juana. Eso que oyen, déjenme decirles, es el sonido de un agujero negro, releído por un algoritmo específico. Bueno, pues les decía que me da muchísimo gusto recibirlos hoy en el claustro, recibirlas hoy en este claustro. Yo sé que todas llegan con curiosidad, seguramente un poco de nervio, yo me acuerdo el primer día de la universidad, no me acuerdo lo que pensaba, pero sí me acuerdo lo que sentía y lo que sentía era gusto y era nervio. Entonces, supongo que ustedes tienen también estos sentimientos que los enfrentan a esta nueva etapa de su vida, de sus vidas. Yo he preparado un texto a partir de la filosofía institucional y a partir de los puntos que nos interesan en este claustro. Este claustro que quiero que a partir de ahora sea su casa, una casa a la que quieran volver siempre, ahora, durante y después. Este claustro es su casa. Quiero empezar con un poema, a mí me gusta la poesía, y quiero empezar con un poema de Joan Margarit que dice Tampoco como Sísifo, yo conozco mi roca, la subo a lo más alto, pero cae hasta abajo. Vuelvo a buscarla espesada y áspera, aún así la caliento entre mis brazos, mientras vuelvo a subirla a lo más alto. Es una extraña infelicidad, pienso que todavía más cruel es no haber encontrado roca alguna para subirla así, inútilmente subirla por amor a lo más alto. Uno, del origen. ¿Esto me lo puedo llevar? Perdónenme, jóvenes, ya lo irán descubriendo. Ya lo irán descubriendo, soy peripatética y cuando hablo, cuando doy clases, prefiero caminar. Cuando platique con ustedes en la universidad, difícilmente ser atrás de un escritorio. Bueno, entonces, quiero contarles esto que pensé, que escribí para este día, caminando. Y quiero empezar por el origen. Y creo que algo tuvo que pasar en el universo cuando un ser humano, el primer ser humano, tal vez un homínido, quiso o dejó de querer. Cuando el primer hombre, la primera mujer, se asomó al firmamento. Imagínense ustedes esta escena. Están los primeros grupos de seres humanos, sentados junto al fuego. El fuego hizo la diferencia brutal para nosotros, para los humanos. Imagínense que están ahí, sentados, junto al fuego, y de pronto voltean al firmamento y ahí, en ese momento, se dan cuenta que hay algo que les quita el aliento. Hay algo que los hace reconocer que eso que está allá arriba, esas estrellas que ven, no son ellos. A partir de ese momento y esa interjección de asombro, como cuando algo nos asombra y decimos ese momento que nos quite el aliento. Imagínense que esos seres humanos en ese momento descubren que están separados de lo determinado, del mundo de la determinación, y aprenden a mirar, empiezan a mirar. Y saben, se saben, que son seres que están expuestos, que son frágiles, que están a la intemperie. Ahí se descubren, y ahí descubren que tienen que ser con el otro, con la otra. Y en ese momento están atentos a su propia interioridad, porque saben que no son el cosmos que está ahí. ¿Y qué pasa cuando empiezan a mirar lo que las cosas son? ¿Qué pasa cuando empiezan a mirar el cosmos? Empiezan a descubrir que en el diálogo con ese universo que está ahí, empiezan a descubrir que ellos cambian conforme miran las cosas, conforme van apropiándose desde sí mismos de esa realidad que los asombra. Ustedes saben, han entrado a la casa de Sor Juana. Quisiera platicarles tanto sobre Sor Juana. Quisiera contarles que Sor Juana no es solamente el billete que a veces tenemos entre las manos, o que Sor Juana no se reduce a hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sino que Sor Juana fue una mujer que, ya lo iremos platicando y el día que quiera nos sentamos a platicar de Sor Juana, fue una mujer que construyó toda su obra para defender la libertad y para defender la gracia. Y en la estructura de su pensamiento, si los seres humanos podemos relacionarnos con nosotros mismos, con las, los demás, con el mundo y con lo que nos trasciende, Sor Juana lo que dice es que la única forma de relacionarnos en esas cuatro dimensiones es desde la libertad. Y que la mayor libertad se da, es decir, cuando se vuelve sobre sí misma para entablar un diálogo, un monólogo con ella, es a partir de la libertad que el saber nos brinda. Sor Juana escribió, ella dice, lo único que escribí por mi propia voluntad es ese papelillo que llaman el sueño. Conforme la vayan leyendo, les juro que los va a asombrar. Y dice, ese papelillo que llaman el sueño. ¿Y por qué es tan importante? Porque en ese papelillo, que es un poema de novecientos y pico de versos, en ese papelillo lo que ella quiere es interrogar sobre la posibilidad del conocimiento. El poema nos va llevando, es un poema muy difícil de leer, por ahí creo que pusieron un pedazo del poema. Vean lo difícil, pues si a un objeto solo repetía tímido el pensamiento, huye el conocimiento y cobarde el discurso se desvía. Si a especie segregada, como de las demás independiente, como sin relación considerada, da las espaldas al entendimiento y asombrado el discurso se espelusa del difícil certamen que rehúsa a cometer valiente. Porque teme cobarde, comprenderlo o mal, o nunca, o tarde. Es dificilísimo entenderlo. Miren, yo llevo muchos años leyendo Sor Juana y de verdad el primero sueño es muy difícil. ¿Pero qué es lo que ella pretende? El emblema de Sor Juana es Faetón. Faetón es uno de estos seres míticos, mitológicos, que aspira a llegar al sol. Igual que Ícaro, quiere llegar al sol y quiere subir y quiere mirar al sol de frente. Y entonces se pega en la espalda unas alas con cera y vuela. Y no se da cuenta que la cera se va a derretir conforme se acerque. Y no le importa. No le importa porque el empeño bien vale la pena. Porque ese afán de aspirar a conocerlo, a acercarse al sol, a mirarlo de frente, ese afán implica ya un logro, implica el atrevimiento, la osadía. Siquiera puede saber Faetón, puede saber Ícaro, que tiene la voluntad suficiente para llegar y subir y volar, a pesar del riesgo, a pesar de la caída, a pesar de los pesares. Bueno, entonces, Sor Juana escribe ese papelillo que llama El Sueño. Y ahí, en uno de esos versos, Sor Juana dice, y por mirarlo todo, nada había. Quería verlo todo, como ahora nosotros, con este atiborramiento de noticias. Y por mirarlo todo, nada veía. Ella escribe, veía por cuestiones de rima. Y por mirarlo todo, nada había. Ni discernir podía, bota, embotada, la facultad intelectiva en tanta y tan difusa e incomprensible especie que miraba desde un eje en la librada estriba la máquina voluble de la esfera al contrapuesto polo. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la razón no basta para dar razón del mundo. Que el mundo es mucho más rico, mucho más rico, mucho más complejo que la realidad. Pero a pesar de eso, bien vale el empeño. Saber como vocación, saber del no saber, revelación de la no revelación, riqueza de la negación, ejercicio de la libertad como sentido que le da sentido a la vida. actitud interrogante. ¿Quién ha leído Sócrates? ¿Quién ha leído los diálogos de Platón? Fíjense, acuérdense que Platón decía que había cuatro tipos de seres humanos. Los que no sabían que no sabían que no sabían, todo bien. Los que no sabían que no sabían que no sabían. Que son muchos. No saben que sabemos. Ustedes saben muchas cosas, pero a lo mejor no saben que lo saben. Y si empezáramos a preguntarnos, a preguntarles, estoy segura que llegarían a buenas conclusiones. Luego dice Platón, Sócrates, dice, luego hay esos seres que saben que no saben. Yo soy uno de esos. Yo sé que no sé. Pero ese saber del no saber es ya saber algo. Y sobre esa certeza empieza a construir la objetividad del conocimiento. Esa ya es una verdad. Yo sé que no sé. Y desde ese principio empieza a construir el saber. Y luego dice, ya hay otros seres que saben que saben. Pero yo, dice Sócrates, no conozco a ninguno. Lo que Sor Juana justamente plantea en el sueño es ese saber del no saber. Pero que por amor a la sabiduría, por amor a la verdad, por amor a la búsqueda de la verdad, se empeña, se afana, se pega las alas con cera, sabiendo que se va a caer. Pero vale la pena. Y esa es una de las razones por las que ustedes, aunque no lo sepan, están aquí y vinieron hoy. Justamente para empezar a interrogarse. Y después de saber que no sabemos, ¿qué empieza a pasar? Pues empezamos a preguntarnos, empezamos a interrogarnos. ¿Qué significa la interrogación? Cuando ustedes empiezan a preguntarse por algo, significa que son conscientes y que es un primer ejercicio de libertad. Porque no se conforman con lo que está ahí frente a ustedes. Cuando ustedes interrogan, cuando ustedes se interrogan, están expresando su libertad y también están expresando su asombro. Eso que nos hace querer saber más, porque nos quita el aliento. Y esa interrogación nos abre al tiempo y a sus posibilidades. Hay una, en la Apología de Sócrates, a ver, a Sócrates, este filósofo griego del siglo V antes de Cristo, lo condenan a morir envenenado por consecuencia y lo condenan porque anda ahí de preguntón y le anda generando conciencia a los jóvenes y los anda inquietando. Y lo acusan, hay un personaje que se llama Anito, y lo acusan justamente por andar preguntándole a las jóvenes cosas que pueden sacarlos del ámbito de la polis, del ámbito del poder, del ámbito de lo construido, de las respuestas ya fijadas. Y en la Apología, Sócrates dice, miren, los dioses me mandaron a mí para que los despierte, para eso me mandaron a mí. Pero ustedes estaban dormidísimos, comodísimos, y están fastidiados de que yo los esté interpelando y los esté picoteando, porque no se quieren despertar, porque lo que los despierta son las preguntas. Pregúntense por qué, pregúntense cómo, pregúntense para qué. Y dice, bueno, ya sé, me van a matar, me voy a morir, ¿todo bien? Porque no les voy a dar la razón a ustedes. Pero los dioses van a mandar a otros que los van a picotear y los van a interrogar y les van a preguntar. Y ustedes van a tener que responder. Y Anito va a tener que responder. Imagínense que haya habido un ser humano que estuvo dispuesto a morir por mantener sus principios, por mantener la coherencia entre lo que pensaba, sentía, decía y era un maestro. Eso es ser maestro, formar a las y los demás por la vía del ejemplo. Y efectivamente, los dioses, esos de los que habla Sor Juana, nos han mandado a muchos otros seres humanos para interrogarnos, entre ellos a Sor Juana. Y yo quiero que ustedes sepan… Yo quiero que ustedes sepan que una de las razones por las cuales estamos aquí, quienes habitamos en este claustro, los miembros del consejo universitario, los miembros del consejo académico, las, los directores, las, los docentes, todos los que trabajamos en este claustro estamos aquí porque nos gusta tomarnos tiempo. No nos gusta la velocidad a la que está yendo el mundo. Este claustro es un espacio donde podemos tomarnos tiempo, cultivar nuestra mirada, fijarnos, fijarnos en las diferencias, en los matices. Porque, ¿saben qué? No da lo mismo. No da lo mismo que estudien en este claustro a que estudien en otro lugar. No da lo mismo que formen parte de un grupo o de otro. No da lo mismo que conformen una banda de música a una banda de delincuentes. No da lo mismo que coman una cosa a que coman otra. No da lo mismo. Cada una de las decisiones que ustedes van a tomar en su vida los va a conformar, los va a formar, los va a hacer quienes son y quienes serán. Por eso, por eso vale la pena tomarse tiempo, asentarse, mirar las diferencias, valorar lo que les es dado. Y a partir de lo que les es dado, porque no da lo mismo, elegir. Ese es el lema de este claustro. Saber para valorar, valorar para elegir. ¿Y qué pasa? La forma en que nos formamos, en que formamos nuestro ser, es a partir de la educación. Y la educación nace a partir de dos elementos. La duda, no se la traguen. Mucho de lo que dicen, decimos, puede ser, puede no ser, verdad. A lo mejor sí, a lo mejor no duden. Desde la duda, la mirada atenta genera, interroguen. Ese es uno de los ejercicios de la inteligencia. Interroguen, pregúntense. ¿De verdad? ¿De verdad? Y luego, asómbrense. Los dos elementos del saber, del conocimiento para la formación, son la duda y la interrogación, que van de la manita, y el asombro. Y a partir de eso, ustedes se van a preguntar. Se van a preguntar. Perdón. Perdón. Se van a preguntar. ¿Cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, pueden preguntarse. ¿Cómo es posible, o por qué, el cerebro, ese que nació mirando el firmamento, este cerebro conformado por distintos elementos, pero sobre todo por el neocórtex, ¿cómo es posible que ese neocórtex esté conformado por 80 mil millones de neuronas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Pueden preguntarse cosas tan triviales como, ¿cómo puedo llegar de un lugar a otro? Y puedo encontrar distintas vías para llegar. Y luego hay otro tipo de preguntas que nacen de la interrogación sobre lo que somos como personas y de las que no forzosamente hay una sola respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren estudiar? ¿Para qué quieren estudiar filosofía? O comunicación, o psicología, o gastronomía. ¿Para qué? ¿Para qué quieren leer? ¿Cuál es la utilidad? Las preguntas por qué y cómo están referidas más, tal vez, tal vez, a la ciencia, a la objetividad. Y tal vez las preguntas que nacen del para qué están referidas más a cuestiones que nos mueven a nosotros. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué están aquí? A ver, en la mañana se despertaron, nerviosos, se miraron al espejo, se bañaron, no sé lo que haya sido que quisieran. Y se preguntaron, hoy es mi primer día de los próximos años en que voy a ir al claustro. ¿Para qué? Si yo les extremara la pregunta y les siguiera preguntando, ¿para qué? Ah, es que quiero ser psicólogo. ¿Para qué? Ah, es que quiero saber o ayudar. ¿Para qué? Y si extremara yo la pregunta hasta el origen, llegaríamos, tal vez, a la idea, a la certeza, porque la vida vale la pena ser vivida. Si el ser humano no pensara eso o no lo hubiera intuido, no estaríamos aquí. La humanidad se hubiera extinguido. Estamos aquí porque los que estamos aquí creemos que la vida vale la pena ser vivida. Y cómo cumpliendo nuestra propia vocación, cumpliendo ese llamado que la vida nos hace. A mí la educación me llamó y me cayó de milagrito. Nunca pensé que me gustaría, nunca lo pensé. La vida me lo puso ahí. Y este claustro a mí me cambió la vida. Y aquí he cumplido mi vocación y ese ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida. Y esto, esta pregunta, ¿para qué? De alguna forma nos lleva a una intención última. Para ser felices. ¿Y cómo podemos ser felices? Cumpliendo nuestra vocación. Cumpliendo nuestra vocación. Cumpliendo el llamado. Esa vocación referida a la libertad. Sócrates, en esta apología que les cuento, nos invitaba a preguntarnos ¿qué hace que la vida valga la pena ser vivida? ¿A qué debemos la dignidad humana? ¿Qué le da sentido a la vida? Sócrates, un poquito antes de morir, dijo, una vida sin examen, sin preguntarnos a nosotros por y para qué, no merece la pena ser vivida. Alguien contaba que Sócrates, un poquito antes de que le trajeran la cicuta, pidió que le trajeran su flauta porque quería aprender una nueva melodía. Y sus alumnos le preguntaron, ¿te vas a morir en media hora ya no vas a estar aquí, ¿para qué quieres tocar la flauta? No entendían. Y Sócrates les responde, quiero aprender esta melodía que me conmueve porque me quiero morir sabiendo que sé esta melodía que me conmueve. Porque sí, por gracia, sin razones, sin utilidad, sin la manipulación del conocimiento, porque sí, por gracia. Hay un filósofo que se llamaba Baltasar Gracián, que le gustaba mucho a Sor Juana, he de decirles. Y Gracián dice lo siguiente, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. Es decir, nuestro ser se cumple más y mejor si entendemos un poquito más de lo que nos rodea, si somos capaces de interrogar sobre la verdad. Las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. Y Sor Juana retoma esto y dice, claro, a mí me persiguen porque como entiendo más, soy más. Y algunos no toleran esta certeza. Les decía que la educación es enseñar a mirar con atención. Admirar es captar las diferencias y los matices. ¿Por qué respetamos a los que nos educan? Bueno, a los que nos educan así. Ustedes saben de dónde viene la palabra respeto. Respeto significa volver a mirar, hacer que nuestra mirada y nuestra atención vuelva a eso que miramos y lo valore. Eso es el respeto. ¿Saben ustedes cuál es la etimología de la palabra autoridad? La autoridad no es el que manda. Eso es lo que nos han hecho creer en esta actualidad. Fíjense qué bonito. La autoridad es quien hace crecer. Quien permite que el otro, que la otra, desplieguen todas sus facultades. Esa es la autoridad, no el mandón. Por eso hay que volver a cuestionar todo este rollo de liderazgo. ¿Quién es líder? Líder es el que va atrás de la manada, atrás del grupo. Y vela porque el grupo, porque la comunidad esté bien, esté en paz, pueda desplegar todo lo que cada uno, cada una puede ser. Si quieres, vuelve a la creatividad. Si lo tenemos por ahí. ¿Qué es la creatividad? Fíjense, para mí, la creatividad, y esa es una de las razones por las que ustedes pueden disfrutar estar en este claustro, es aprender a gozar de ustedes mismos. Disfrutar que les caigan los veintes, que de pronto digan, ¡ah, claro, con razón, ya entendí! Disfrutar las pequeñas cosas. A lo mejor a ustedes les resulta cursísimo ver un atardecer o disfrutar una rosa que les dan. La creatividad es sentir júbilo de lo no productivo. Lo que no es útil. Porque sí, sin razones. Sor Juan en el sueño, por ejemplo, dice... Nunca vamos a poder saber, de verdad saber, por qué el curso de un riachuelo es en un sentido y no en otro. O cuál es la razón de la vida efímera de la rosa. No lo vamos a saber. Pero a que sí lo van a disfrutar. A que sí disfrutan de pronto cosas inútiles. La carcajada del amigo o de la persona que aman. Aprender a disfrutar eso que no tiene utilidad alguna. Y de ahí, y de ahí nace la creatividad. Volvamos al momento en que miramos el cosmos. Imagínense ese grupo de seres sentaditos junto a la hoguera. Imagínense ellos mirando el cosmos, tomando conciencia de que ellos no son esas estrellas que ven allá arriba. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando nació la conciencia, cuando ese instante, Levinas lo llama el insomnio. Algún día, ojalá puedan leer a este filósofo que se llama Emanuel Levinas, que dice que en ese instante en donde el tiempo se separa de nosotros y nos permite regresar a nosotros vuelto palabra. ¿Qué es lo que nace con la conciencia? Con la conciencia, con la expulsión del origen, del ámbito de lo determinado. ¿Qué es lo determinado? Lo determinado es que si yo dejo caer esto, se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravedad. Se va a caer. No hay más. Ese es el mundo de lo determinado. Lo que no puede ser de otra manera. Pero nosotros sí que podemos ser de muchas formas. Por eso nos educamos. Ese es el ámbito de la conciencia. Y con la conciencia, ¿qué nace? Nace el tiempo. Nace la nada. Nacen las preguntas. Nace la muerte. Nosotros morimos porque sabemos que nos vamos a morir. Todos los otros seres no saben que se van a morir. y en el ámbito de la conciencia no se mueren. Estos nosotros tenemos conciencia y esa conciencia hace que el mundo aparezca. Y no solamente el mundo. Nace la verdad y la mentira. Nace la vida y la muerte. Nace la felicidad. Nace el dolor. Nace el asombro. Nace la cultura. Nacen los mitos. Nacen los ritos. Nacen las religiones. Nace todo eso que los seres humanos hemos sido capaces de hacer para darle sentido a esto que estamos haciendo, que es vivir. Esa es la importancia de la conciencia. Esa es la importancia de la conciencia. Gracias. Gracias a este cerebrito somos conscientes. Y porque somos conscientes también podemos hablarnos. a lo mejor ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra palabra y porque la palabra por qué es un acuerdo entre nosotros. Si yo les digo mi blusa es rosa o rosa mexicano o rojo o lo que sea, ustedes van a entender qué significa eso. porque acordamos que la palabra palabra, la palabra rosa tiene una connotación. A lo mejor son daltónicas, daltónicos y pues nada, ven otra cosa, ven verde. Imagínense un mundo sin conciencia. Imagínense un mundo sin memoria. Imagínense un mundo sin memoria. ¿Qué pasaría si no hubiera memoria? No se acordarían de ustedes. No se acordarían de nada. No podríamos hablar. No podrían acordarse del rostro de su madre o de su voz. Si no hubiera memoria, no habría yo. No habría conciencia. En ese pedazo de este córtex, neocórtex, ahí en alguna parte, gracias a la interacción de las neuronas, es posible que nos acordemos, que tengamos memoria. Imagínense sin memoria. no seríamos. si se miraran al espejo, no sabrían qué es eso que está ahí. Ni siquiera sabrían qué es ahí. No habría tiempo. Sería el silencio más absurdo. Nuestro amor perdería sentido. Perdería sentido la música. No se acordarían de la última nota de la canción. Tampoco de la última palabra de la poesía que les leía hace un rato. Tampoco serían conscientes o se acordarían del dolor que han vivido, de la impotencia y de la rabia que han vivido, del enojo que tenemos por una realidad que nos duele, que nos indigna. Si no tuviéramos memoria, chao, adiós, nada, la nada. Si no tuviéramos conciencia y no tuviéramos memoria, no podrían saber que mañana si miran el cosmos, si se asoman a ver el firmamento, podrían ver caer las estrellas fugaces de las Perseidas. Asómense mañana al cielo. A lo mejor ven por ahí caer una estrella fugaz. Son las Perseidas. Las pueden ver hasta el 24 de agosto. Y a lo mejor les conmueve y dicen, porque soy consciente, puedo nombrar a las Perseidas, puedo valorar que caigan y puedo festejar y maravillarme de ver ese as de luz fugaz que de pronto nos quita también el aliento. ¿Saben de dónde viene la palabra maravilla? De risa. Lo maravilloso es lo que hace que nazca una sonrisa. De ahí la etimología de la palabra maravillarnos. Maravilla. Cuando nos maravillamos es porque adentro hay algo que hace que nuestro espíritu sonría y diga la misma interjección de esos primeros seres que miraron el firmamento. ¡Qué maravilla! Y la conciencia es obligadamente relacional. somos conscientes porque podemos representar algo. Si yo les digo ahorita cierren los ojos imagínense una mesa son capaces de representar la mesa es una superficie con cuatro patas bueno, a lo mejor alguien me dirá no, una mesa es una superficie con tres patas o redonda o cuadrada o triangular bajita alta las posibilidades de la mesa son infinitas como infinitas son nuestra capacidad de representarlas. la conciencia que tenemos siempre es conciencia de algo ustedes no pueden ser conscientes así en abstracto son conscientes de algo son conscientes de ustedes mismos son conscientes del tiempo que llevan aquí sentados son conscientes que escribieron una carta hace un rato son conscientes que de pronto les puede dar hambre o fastidio la conciencia siempre es conciencia de algo y cualquier cambio en la representación de eso de lo que somos conscientes cambia también nuestra conciencia si yo en lugar de decirle a una persona te amo le mando una canción la forma en que entienda mi amor estará referida también a su forma de ser sensible a eso que le mando la forma como representamos lo que es cambia nuestra conciencia y esa conciencia está referida a nuestro yo y tiene un sentido y tiene una intencionalidad también el silencio también el silencio tiene intención si es un silencio humano fíjense ustedes qué impresionante cuántas letras hay en nuestro alfabeto 28 y la ñ 28 letras con 28 letras imagínense ustedes con 28 letras pueden inventar crear reconocer acordar todas las palabras todas las palabras Miguel Dionamuno un escritor filósofo español de la guerra civil en España decía que el ser humano es el único ser que tiene la máquina de inventar palabras con 28 letras podemos inventar el universo entero podemos leer los poemas que hemos leído con 28 palabras podemos decir cosas como ese verso de Paul Eluah que dice la tierra es azul como una naranja no es ningún error las palabras no mienten la tierra es azul como una naranja las palabras no mienten y esa es la intención y ahí estamos generando conciencia con 28 letras podemos nombrar el universo entero con 12 notas musicales podemos inventar todas las melodías desde el son jarocho que más nos guste chiles verdes por ejemplo les recomiendo que lo oigan hasta la sinfonía más compleja que haya podido inventar algún compositor algún músico a mí en especial me gusta Beethoven pero a lo mejor nos podemos seguir con Shostakovich o Prokofiev o Brahms en fin 12 notas para expresar lo que sentimos 12 notas 12 notas que hablan de la armonía del universo 12 notas para nombrar lo que sentimos algún otro día si quieren me gustaría platicarles lo que Sor Juana crea a partir del sentido de la música como no tenemos tiempo y creo que me estoy extendiendo de más solo les voy a leer un poema de Sor Juana todo está con tal mesura todo con tal orden sea que ni el mar crezca una gota ni mengue un punto la tierra ni el aire un átomo falte ni al fuego sobre centella sino que con tal concierto eslabonados se vean que con esférica forma la tierra el mar rodea el agua el aire circunde y el aire el fuego contenga haciendo sus cualidades ya hermanadas y ya opuestas un círculo tan perfecto tan misteriosa cadena que a faltar un eslabón de su circular belleza todo todo acabara y el orden universal pereciera la armonía la armonía en el universo la armonía en nuestro ser en lo que concebimos si falta si falta si falta un eslabón perdemos la armonía por eso es importante primero reconocerla cultivarla defenderla ¿cómo es que el saber es lo que permite que la libertad se cumpla? pues porque es a través del saber que podemos preguntar porque el saber es uno de los ejercicios de la conciencia porque el saber nos permite reconocer que no somos indiferentes que no nos da lo mismo estar que no estar que somos capaces de valorar y de elegir bastó una pregunta un verso en el sueño de Sor Juana para armar todo esto que les he dicho y por mirarlo todo nada veía tenemos que darnos tiempo para que el saber nos permita ejercer la libertad porque si no ¿qué pasa? si no como decía Nietzsche hace 140 años si no el desierto crece y empieza a carcomernos y empieza a secarnos y se lleva el tiempo en relojes de arena y nos hace perder el sentido lo que estamos viviendo ahora es justamente el desierto que crece el desierto que se extiende no solo es una metáfora no es solamente una constatación externa es algo que nos puede pasar acá dentro ¿qué significa que el desierto crezca? es un latigazo a la conciencia es un latigazo a la conciencia para despertarnos del letargo como Sócrates lo quería como Sor Juana lo quería y de todas esas noticias toda esa información que satura nuestro tiempo y nuestra conciencia el desierto crece el desierto que crece y entonces ¿qué aparece? aparece la banalidad del mal ¿qué quiere decir esto? ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿qué es lo que estamos viviendo mirando las pantallas? de pronto en un mismo plano lo vemos todo todo mensajes que pretenden comprarnos que consumamos que seamos trabajados votados influidos controlados ahí van y conforme esta estructura genera los algoritmos cada algoritmo está dedicado a nosotros porque reconoce eso que nos es llamativo y ahí estamos y en un mismo plano de la pantalla podemos descubrir los talk shows el desfile de moda el escándalo último del personaje tal el asesinato de un hombre en un bar las guerras el hambre el horror el vacío todo en el mismo plano igualito no hay diferencias vota por mí no, no votes por compra tal sé de esta manera pierde tu pierde tu forma de ser específica y vuélvete un ser amorfo ¿ustedes saben quién es Procusto? ¿alguien ha oído de este personaje? Procusto es un ser que para los griegos era un ser que recibía a la gente que se acercaba ahí a su a su morada a su castillo y los invitaba a comer y los invitaba a beber y los emborrachaba y los divertía y todo ya que estaban perdidos ¿qué hacía Procusto? los ponía en una cama igualita a los que eran más chaparritos los estiraba para que tuvieran la misma medida de su cama los estiraba los desmembraba a los que eran más altos los cortaba porque todos los seres tienen que ser de la forma en que él estableció ese es Procusto y si ustedes lo piensan bien estamos viviendo en la edad en la edad Procustiana en donde todos tenemos que ser igualitos vestirnos igual hablar igual pensar igual decidir igual porque estamos bombardeados por esas noticias que son la generación de los poderes de los intereses hay otro ser al que yo también admiro que es Shakespeare Shakespeare en Macbeth hay nada más para oponerlo a Procusto Shakespeare en Macbeth dice la vida no es más que una sombra en marcha un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia que nada significa ustedes saben qué quiere decir la palabra idiota el idiotez es el que no se interesa por las cosas de las y de los demás por las cosas de la comunidad esos son los idiotas los idiotas no son como de pronto nos hacen creer la gente de buena fe la gente que es capaz de sacrificarse por las y por los demás la gente que no usa el saber para apropiarse de las conciencias no ese no es el idiota el idiota es el que no se interesa por la otra por el otro y ahí estamos viviendo en esta opresión que iguala que integra que nos hace seres amorfos iguales homogéneos a fuerza de estiramientos o mutilaciones y el desierto crece el desierto crece hay de aquel que dentro de sí cobija desiertos y para hablar del desierto yo quiero usar un poema de esa es la fuerza de la gravedad ese es el mundo de la determinación yo quiero leerles fragmentos de un poema de Edmond Rabé como el pájaro en el nido mi cabeza está en mi mano quedaría por celebrar al árbol si el desierto no lo fuera todo sabías que nuestras uñas fueron antaño lágrimas rascamos los muros con nuestro llanto endurecido como nuestros corazones niños sigue el poema cuando la memoria no sea de vuelta conocerá finalmente el amor su edad felicidad de un viejo secreto compartido al universo se aferra aún la esperanza del primer vocablo a la mano la página arrugada solo hay tiempo para el despertar y para eso los hemos invitado hoy aquí para despertar para sacarlos del desierto para que sean conscientes para que hagan memoria para que le encuentren sentido a la vida para que le den sentido para que ustedes puedan crecer desplegando sus mejores cualidades ante esto cómo podemos responder cómo podemos responder ante todo esto qué pasa a ver podemos podemos como algunos mirarnos el ombligo podemos como lo propone la cultura del capital irnos de compras para paliar la depresión la tristeza el sinsentido podemos caminar el desierto podemos lanzarnos a caminar el desierto hasta encontrar o crear un oasis que nos permita vivir suficiente para transformar esta realidad podemos despertar como sugiere Edmond Rabé otro día les voy a hablar de Oblomov que es un personaje tremendo porque es un hombre que no quería hacer nada no quería decidir nada no quería moverse de la cama en fin pero aunque así fuera no podía desistir de ser y ahí es donde Oblomov se fregó ¿por qué están hoy aquí? de verdad hagan un examen de conciencia ¿por qué vinieron? ¿qué sentido tiene cumplir solamente el ritual la invitación? ¿por qué? para abrir este espacio para empezar a conocerse ¿para qué? porque yo lo sé yo sé estoy segura que todas todos los que vinieron acá tienen amor a la vida quieren vivir una vida buena quieren vivir una vida digna quieren vivir una vida en donde sean recordados por el bien por la hospitalidad que fueron capaces que serán capaces de crear en sus vidas por eso están ustedes aquí son un grupo de mujeres de hombres que tienen el privilegio de la educación tienen la bendición de tener una educación superior en un país en el que no todos los jóvenes de sus edades pueden hacerlo les quiero leer este poema pedacitos del poema de Alfonsina Astorni que me encanta se llama quizás alegría el poema pero ahí van unos pedacitos podemos en ese momento decir que somos libres con la paz y con la sonrisa de quien se reconoce y viajó alrededor del mundo infatigable porque mordió el alma hasta sus huesos liberemos sin apuro la tierra donde ocurren milagros como el agua la piedra y la raíz cada uno de nosotros es en este momento la vida que eso nos baste están vivos están vivas estamos vivas estamos vivas eso ya es una bendición de la verdad y todo esto viene a cuento porque y por mirarlo todo nada veía porque en realidad queremos saber qué es la verdad por qué queremos buscar la verdad qué significa la verdad la verdad es la adecuación de esto con lo que yo digo esta es una hoja de papel ustedes pueden comprobar que esto es una hoja de papel habrá alguien que me diga no eso es basura eso es basura qué es la verdad la verdad es lo que creemos la verdad es una mera interpretación podemos construir cualquier verdad ahora con el rollo de la inteligencia artificial generativa podemos crear cuántos mundos cuántas realidades cuántas formas de ser podemos ser héroes podemos ser villanos podemos matar y volver a matar pero vamos a renacer imagínense un mundo en donde no pudiéramos apelar a la verdad y en donde yo de pronto le dijera a alguno de ustedes tú no estás inscrita en este claustro y ustedes me dijeran no, sí, sí me inscribí hice el examen vine a la sesión no no estás inscrita en este claustro imagínense que no pudieran apelar a la verdad que llegaran a casa y su mamá su papá su pareja no sé les digan ¿por qué no fuiste al claustro? no, no, sí fui ahí estuve aquí están las fotos no, es una construcción no es cierto imagínense la desesperación la impotencia de que no puedan demostrar que es verdadero lo que ustedes viven imagínense no poder demostrar lo que ustedes sienten lo que a ustedes les importa la vocación que quieren cumplir imagínense llegar con su familia con su tutor y decir yo quiero estudiar filosofía no la filosofía no sirve para nada para nada es un saber inútil no tiene caso bueno pero es mi vocación yo quiero saber quiero preguntarme quiero aprender así es como quiero no no puedes estudiar filosofía porque te vas a morir de hambre ¿cómo demuestran ustedes de verdad que les importa la filosofía? ¿cómo demostrar lo que sentimos? ¡qué impotencia! entonces tenemos que construir algo y en esta comunidad de eso se trata tenemos que construir algo para que la verdad nuestra verdad aunque sea construida en esta comunidad tenga sentido en esta comunidad podemos apelar a la tolerancia a la dignidad de todas y de todos que en este recinto en este claustro en donde vivió Sor Juana tengan las palabras sentido de eso se trata que podamos apelar a la verdad y cuando ustedes me digan algo que les importa yo les pueda decir coincido estos son los valores estas son las cosas que nos importan podemos apelar a la verdad porque podemos construirla con palabras y podemos con palabras salvar la distancia sostener los sueños que nos atraviesan sueños pero es lo que le da sentido a la vida eso es lo que le da sentido a la vida y saben que le da sentido a la vida después de todo esto que les he dicho romper la indiferencia lo que está matando a nuestras sociedades es la indiferencia el me vale un gorro eso es lo que nos está matando el que en tanto me salve yo que los demás se frieguen la indiferencia es lo que está haciendo que el desierto crezca el me vale yo estoy bien que los demás se frieguen este espacio lo hemos construido durante todos estos años para romper la indiferencia que nos está matando y que le está quitando el sentido a ese firmamento que nos sorprendió hace millones de años para evitar que el desierto crezca este espacio está aquí para que valoremos y elijamos una vida que valga la pena ser vivida porque no da lo mismo esto es y se acabó bueno se acabó esta a lo mejor hay quienes creen en la en la reencarnación crear un mundo mejor para todas para todos un mundo en donde tenga sentido la vida las palabras un mundo en donde yo pueda decir la tierra es azul como una naranja y a ustedes se les llene de felicidad el corazón un mundo en donde creemos un lugar mejor a través de un ejercicio de conciencia y de voluntad reconociendo esos valores que le dan sentido a la vida crear una dimensión humana en la que seamos capaces de vivir en libertad y libremente elegir la justicia la libertad es individual la justicia es el bien de todos ya para terminar un poema otro me gustan ni modo les voy a contar una cosa cuando fue la pandemia cada noche como una forma de rescatarme del miedo o de la preocupación cada noche yo me ponía a leer poesía y elegía un poema dedicado a lo que ese día había vivido y recolecté muchísimos poemas casi 300 y le llamé jiraet jiraet es un vocablo galés que no tiene traducción pero que de alguna forma quiere decir ese lugar al que no podemos volver al que no podremos recuperar tal vez el lugar de la inocencia bueno va el último poema y acabamos y vamos a hacer otras cosas este es un poema de un poeta que se llama Franco Arminio uno de esos poetas que descubrí durante la pandemia sé que cada uno es el gigante de sus heridas cada uno está dentro de una pelea sin fin no hay refugio para el fallo que nos espera no se puede diluir la muerte pero pero cada día se puede tener un momento de bien se puede con paciencia humana mirar este mundo que se sacude si nada es seguro y nada parece real quedémonos cerca quedémonos cerca frotamos la oscuridad para hacer la luz y a eso los invito hoy los invito a que juntas a que juntos podamos hacer la luz en este claustro muchas gracias bienvenidas bienvenidos estoy muy contenta de ahora sí de empezar a verlos en la penumbra por primera vez poder hablarnos podernos comunicar podernos decir esto no es basura les juro que no es basura podernos decir podernos hablar a ver ustedes llegaron hace un rato y les pedimos que escribieran una carta porque saben que va a pasar después de esto que les he platicado va a pasar el tiempo en principio cuatro años si cumplen en tiempo y forma y se esfuerzan y todo esto que hemos dicho y dentro de cuatro años un día como este pero no del todo que llamamos el día de la universidad ese día les vamos a entregar esa carta que ustedes se escribieron a sí mismas a sí mismos en el futuro esa carta que dirigieron pensando en cómo serían en cómo vivirían ese presente que hoy es futuro y en esa carta van a encontrar también una piecita como esta de un rompecabezas ¿saben por qué? porque cada una cada uno de nosotros en este claustro conformamos una imagen ¿les dieron una piecita como esa? ¿o me estoy equivocando? ¿sí? bueno la metieron en el sobre sí ok dentro de cuatro años nos vamos a ver aquí y aquí vamos a armar el rompecabezas yo tengo esta piecita es la 190 y esta piecita son no, no les voy a decir no, sí les voy a decir son los ojos de Sor Juana el rompecabezas que vamos a armar es la imagen de Sor Juana yo tengo sus ojos la voy a guardar bien para que dentro de cuatro años me acuerde donde la puse bueno entonces ahora tenemos otra cosa que queremos festejar todas todos con ustedes que es la beca Sor Juana nuestra casa de estudios le otorga a las personas que tienen el mejor promedio en la preparatoria y que tienen el mejor resultado del examen de admisión y de las entrevistas les damos la beca Sor Juana es una beca al 100% y hoy tenemos a las siguientes personas que ganaron no lo ganaron no no fue una rifa que merecieron esta beca las voy a nombrar a todas y van a tener que subirse aquí conmigo entonces la beca Sor Juana de la licenciatura en comunicación es para Paula Reyes Quintero que suba bravo Paula que orgullo felicidades no te bajes porque nos vamos a sacar una foto luego todas la licenciatura en derechos humanos otorga la beca Sor Juana a Lucía Rodríguez Martínez Lucía felicidades 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 la licenciatura en estudios e historia de las artes la obtuvo Brenda Paola Pérez felicidades que padre muchas gracias en estudios y gestión de la cultura obtuvo esta beca Paola Castillo Araica en producción de espectáculos la beca es para María del Castillo Almonacci felicidades y en psicología Claudia Jimena perdón Rodríguez Telles Faltan dos compañeros que no vinieron hoy que son Sofía Espinosa Solar de Escritura Creativa y Literatura y Emilio León Durán en Filosofía muchas felicidades a estas jóvenes les voy a contar una cosa somos una comunidad peculiar que recuperamos de la historia algunas tradiciones las universidades antiguas en Europa hace cientos de años mil años tocaban las campanas por distintas razones cada tocar de campanas tendría un sentido bueno cuando algo importante pasa en este claustro suenan las campanas y ustedes hoy se pueden sentir bien contentas porque estas campanas que oyeron son en honor de ustedes de su primer logro en este claustro felicidades muchas gracias bueno les cuento otra de las cosas que organizamos en este claustro una vez al año es el día claustro el día claustro es un día de la comunidad en donde las y los estudiantes organizan a partir de un tema la forma de aproximarse a ese tema desde su ámbito de conocimiento ya sabemos el ámbito del conocimiento está entrelazado y en fin el día claustro de este año va a ser el 22 de septiembre y el tema que elegimos es el de la memoria entonces las los invito a sumarse a este día a organizar alguna actividad a inspirarse en el tema de la memoria y a participar y creo que ya verdad el recorrido bueno vamos a hacer el recorrido quiero que conozcan este claustro estamos en el auditorio divino narciso déjenme decirles que hoy es un día muy especial porque inauguramos el portón de la entrada la entrada era otra y hoy estamos inaugurando el portón de la entrada estamos muy contentos y vamos a hacer un recorrido por la universidad vamos a empezar aquí por el auditorio se van a ir al área de la biblioteca donde está difusión cultural van a recorrer el gran claustro los voy a invitar las voy a invitar a subir a rectoría para que conozcan donde trabajamos la sala del consejo universitario que es donde nos reunimos y donde se toman las decisiones más importantes de la institución y luego pues nada festejaremos algo nos tomaremos un refresquito y voilà eso entonces las los invito a dar un paseo un recorrido creo que están los grupos ya organizados ¿verdad? a ver Javier hola hola ¿cómo están? en este caso todos los que pertenecen a la licenciatura de filosofía y letras se van a ir conmigo se van a quedar en el auditorio todos los de arte y cultura ¿quién es la becaria que va a llevar arte y cultura? levanten la mano por favor arte y cultura allá se van a ir con ellas ahorita les especificamos a dónde van obviamente van por licenciatura en este caso comunicación derecho derechos humanos y derechos humanos se van a ir en otro grupo ¿quién va a llevar allá a los compañeros de relaciones públicas Emanuel Yodardo llevan comunicación y derecho y derechos humanos y por último psicología ¿quién se va a llevar psicología? levanten la mano Emanuel nos va a ayudar el recorrido empieza aquí mi nombre es Javier Ortiz a mí me van a ver de repente corriendo por toda la universidad porque a mi cargo están muchas de las áreas de servicio si ven algo que crean te van a reportar algún desperfecto algún problema en los baños o algo por el estilo me lo pueden decir y